Por el mal estado de la vía, un bus escalera rodó por un abismo de 30 metros en zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas. El pasado viernes 28 de octubre, un bus escalera rodó por un abismo de 30 metros cuando transitaba entre el casco urbano de Pensilvania y Corregimiento Pueblo Nuevo de esa localidad. Cristian Camilo Alzate, del Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Pensilvania, informó que en el vehículo se movilizaban 10 personas y que todas ellas pudieron salir ilesas, ya que antes de rodar, la chiva estuvo tambaleándose unos minutos, por lo que alcanzaron a bajarse. Alzate también señaló que el accidente se originó por el mal estado de la vía, el cual se deterioró aún más por las fuertes lluvias que cayeron durante la última semana en esa zona del oriente de Caldas. Las autoridades indicaron que el vehículo tenía la documentación en regla y que muy seguramente será dado como pérdida total.